Y sí, y a lo mejor como va ahorita, porque a veces muchas personas no escuchan mucho de El Salvador decir, oh, vamos a ir de vacaciones, por lo mismo, por la inseguridad y todo lo que se escucha. A lo mejor ya cuando esto, que se está limpiando, a lo mejor El Salvador podrá ser otro, un país donde pueden, un lugar de destino de vacaciones en un futuro muy cercano. Y así va a generar más dinero, porque también no sé si te había platicado, pero había mirado que El Salvador era el patrocinador de Miss Universo, no sé. Otra vez, no sé mucho del tema de Miss Universo, si es en cada país, que hay un Miss Universo en cada país o es a nivel global. Pero sí mire que El Salvador era uno de los patrocinadores, si no el más grande, uno de los más grandes de este evento, que obviamente es muy conocido alrededor del mundo. Y ahí mire el video del presidente Bukele, que básicamente estaba promocionando al país para que la gente vea que ya no es lo que era. Ya no es lo que era, porque obviamente a veces uno buscamos a El Salvador y nos imaginamos lo que era antes. Ya no sé, ni siquiera, la verdad, y otra vez es porque a veces no le ponemos tanta atención, quizás porque no somos de allá. Es obvio, pero obviamente ahorita que ya nos tratamos de educar un poquito más de otros países, entendemos que tienen cosas que quizás no sabíamos que existían. Como por ejemplo, playas, por ejemplo, que playas muy bonitas, yo no sabía por ejemplo eso. Pero otra vez puede ser que regresa lo mismo, que no se escuchaba tanto porque había mucha inseguridad en esas partes del país, quizás. Pero sí, es otra cosa nomás de lo que ha hecho el presidente, uno de los patrocinadores otra vez de ese evento. Y era su mensaje, su mensaje de lo que era ser claro y quería empujar que El Salvador es un destino para ir a visitar.